Bueno chavales, a partir de ahora La primera persona Y la última persona que dé retweet Al tweet de mi último vídeo Que haya subido yo al canal Pues lo saludaré Y eso, así que un saludo para DiegoGuerrera101 Y para Ser... 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 Vaya nombre, me cago en mi vida Pero que pasa guapo Bueno chavales Vamos a gastarle una broma telefónica A un chaval que cambiaba la Play 3 Por su iPhone No, cambiaba su Play 3 por un iPhone 6 Y es que... Es que mira que estimado este chaval Así que vamos a gastarle una broma Cambio Play 3 por iPhone 6 La Play está nueva Va perfecta con la caja, cables y algunos juegos Bueno chavales Voy a hablar con la voz de Tomás Turba Hola 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 Mira que te llamaba para hacer el cambio este de la Play por el iPhone ¿Hola? Sí ¿Qué haces? Eh... El de hace días Te... Te llamé para hacer el cambio Del iPhone Por la Play, ¿te acuerdas? Sí Pues... Pues... Pues si podemos quedar y hacer el cambio ¿Pero bien cómo eres? A ver que lo mire ahora Mi cuenta se llama Tomás En Wallapop Si te lo vas a tener que buscar, eh Claro Porque tengo varias cuentas Hijo de que otra vez es un cani de mucho cuidado, eh Sí, y ahora es que todo en el fondo Vamos ¿Antonio? Mira que te llamaba aquí con eso de la Play Que te lo cambio por un iPhone Me llamo Tomás Que acabo de ver el anuncio Y para qué da para hacer el cambio ¿Sabes? ¿Por qué mueve? Tengo el iPhone 6 Plus ¿Sabes? Sí Y para hacer el cambio De un 4 a 4 es No, tú coges Es que no piensas Pero mejor para ti Que no, hombre, que no ¿Por qué no, Antonio? Que no Que necesito la Play, tío ¿Pero no quieres tú un iPhone 6 Plus? ¿Ese? No Cacho tonto que eres tonto, tío Eh, Antonio, tonto Pero a ver, ¿cómo me va a decir que no quieres eso? Que yo quiero la Play Pero, ¿y entonces para qué pone el anuncio ese? Cacho tonto, que eres tonto Pues nada Adiós, me cago en tus muertos Adiós Adiós, cacho tonto, maricón Hola, muy buenas Estoy hablando con David Mira, llamo porque he visto tu anuncio aquí en el anuncio Mira, yo te comento, ¿vale? Somos un nuevo restaurante de comida rápida Y es que ahora está de moda Tenemos muchos turistas japoneses Y está de moda la carne de perro Digo, ¿cuánto venderías tú, por ejemplo, un pack de seis alanos? ¿Qué dice? ¿Cuánto venderías tú un pack de unos cuantos perros? Me los podrías mandar, Tommy ¿Qué? ¿Para qué los quiero? Sí Eh, sería para cocinarlo Porque ahora está de moda aquí el turismo japonés ¿Cómo vas a cocinar perro, pacho cabrón? ¿Cómo? Tú no sabes lo bueno que está El cocido que se hace con los perros ¿Cómo que está bueno, pero cómo vas a cocinar mi perro? ¡Venga, no seas tonto! Pero, ¿tú eres tonto? ¿Qué? ¿Tú no sabes lo bueno que está eso? ¿Qué? ¿Qué estás tonto eso? ¿Cómo te vas a llevar mi perro para cocinarlo? 75 euros el plato Que tú no sabes el negocio ¿Cómo vas a cocinar perro, pacho cabrón? ¿Cómo le están desde el lado de mi pica perro? ¿Oye, un socio? Dime Yo tengo un people Vente para que te vea a Chávez y le cojina ¿Qué? Que yo tengo un people Que te vea a gente de la venta Mira, hombre Al people yo le pego cuatro palazos en la cabeza Y el express va de lujo No, no trafico solo con perros Tú ten cuidado Vente para arriba que te vamos a presentar los ojos miedos Te voy a dar cuatro palazos Cuatro palazos Voy a hacer un menú nuevo contigo Tonto Bueno, escúchame Mira, te lo hice un bujada aquí en la peña Mira, te lo hice un bujada aquí en la peña Te me imagino que te cinco coletas Juntos de la cara, tío Bueno ¿Pero me van a vender los perros o no? Cabeza Almendra Tonto la polla Cabeza Almendra ¿Me vas a vender los perros o no? Eh, dime Así que era un par de cachorros Te lo vendo por 500 pavos ¿Cuántos? ¿Cuántos quieres? Cuatro ¿Eh? Cuatro Cuatro Te lo vendo por dos mil pavos los cuatro ¿Dos mil? Sí Mil doscientos No No, no olvido nada Había visto aquí tu anuncio en mis anuncios Sí Y era porque estaría interesado Ah, sí, pues... Está a lo que pone la luz, que tienes alguna pregunta Sí, que... ¿El precio que sería? Sí, sí Pero es que yo estaría... Pero es que yo estaría interesado en una oferta Bueno, bueno, ya es que a todo el mundo le cobra mujer y soy muy consciente de que se cobra más Y espero pedir y... Mira... Mira... ¡Qué haces! ¡Madre de mí, tío! ¡Joder! ¿Qué quieres que te diga, tío? Dile que se ha cortado Vale, que me callo, me callo Cállate, gírate, gírate Gírate Me tumbo la cama ¿Sí? Hola Perdón, que se ha colgado Mira Era porque... Mira, a ver, yo te comento, ¿vale? Era porque... Quería hacer un 2x1 Tú... ¿Sí? Hola, perdón, perdón ¿Hola? ¿Me escuchas bien? Sí, espera, que no se ha contado No, no, nada, dígame Sí, perdón Era porque... ¿Cuánto saldría tú y la perra para montar? Pero no se ha llenado Sí, yo he visto buena cobertura Sí ¿Hola? Hola Hola, hola, ¿ahora? Hola, mejor Sí Era porque... Hola, perdón Hola Hola Es que te escucho un poco mal, ¿eh? Claro, pero no sé por qué Te tengo cobertura de nuevo Ah, vale Mira Era porque estaría interesado Hola Ah, vale, vale Sí, sí, ahora, ahora Es que va un poco como momento A veces te escucho mal A ver, ¿ahora mejor? Sí Era porque estaría... Hola No sé, que no se veis, ¿te cocha? A ver si arriba se viene mejor Ah, perdón Mira Era porque estaría interesado En un 2x1 No, no Entonces ¿A ti ya? ¿Cómo? Perdón ¿Qué? Es que se te corta un poco Sí, es que no sé qué está pasando, ¿eh? Ahora Se iría a ti ¿A mí? A ti ya las perras No, no, no Es que yo te explico No, mira Yo lo siento No, no Estaría Estaría O sea No, no No, no No estoy interesado Y es que A mí me gusta No, sí Yo soy una persona más seria Pero Ay, Dios Me duele la barriga, tío Voy a evitar la risa Mira, tío Es que la verdad Que no me esperaba Que iba a salir Tan gracioso el vídeo Y nada, chavales Si os ha gustado este vídeo Pues dale un like ahí A ver si llegamos Yo que sé 20.000 likes 20.000 likes 20.000 likes Y haremos más bromas telefónicas Adiós, chavales Adiós Dale like Y comparte el vídeo Con este amigo Adiós Guapote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.